FANTASTIC SHOW PRESENTA Kenny Reeves Revela que hay más allá de la vida Kenny Reeves Quien actualmente se encuentra en la cima de su carrera Recientemente encantó a las redes sociales Con una comodora respuesta que dio El The Light Show with Stephen Colbert Todo esto sucedió cuando Kenny Reeves Estaba hablando de su película Dead Face The Music La cual será la tercera cinta De las películas que Kenny Reeves Participó durante los 80 y los 90 Al respecto Kenny Reeves Dijo que en esta nueva cinta Su personaje tendrá que salvar al mundo Respecto a esto Stephen Colbert Le preguntó al ex Neo ¿Qué pasa después de que uno muera? A lo que Kenny Reeves respondió Solo sé que Las personas que una vez nos amaron Nos extrañarán mucho La respuesta impactó tanto al conductor del programa Que este le extendió la mano a Kenny Reeves Para felicitarlo Por tan ingeniosa respuesta Y tan alegre Actualmente Kenny Reeves Está promocionando su nueva película John Wick Para la luz En cuanto al video Donde dijo tan linda respuesta Y también tan triste Lo puedes encontrar en YouTube Bueno Esto es todo por esta vez Nos vemos Hasta la próxima notifications Lo sabe Tigo Contra Más 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 Que Y ¡Suscríbete!